Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos cuáles son las mejores aplicaciones de test DGT para sacar el carnet de conducir. No podemos negar que la idea de ir a sacar el carnet es bastante aburrida. La parte teórica es todo un lío bastante aburrido que lleva días. Después, tener que sacar tiempo para rendir el práctico quizás sea un poco más entretenido. Pero el tema es que es algo que lleva tiempo. Pero a largo plazo si quieres ahorrarte muchos problemas y dinero, algo sumamente necesario que incluso termina siendo menos molesto que tener que ir a pagar multas y esas cosas. Por eso mismo es que quiero dejarte aquí las mejores aplicaciones de test de autoescuela de la DGT. Para que de esta forma puedas aprender antes de ir todo lo que necesitas saber y ahorrarte molestias. Hacer todo lo más rápido que puedas y terminar con tu querido carnet de conducir. Dicho esto, comencemos. Una de las aplicaciones es Autoescuela Test DGT. Una aplicación sumamente útil. Porque no solamente está actualizada y nos sirve a la perfección para probar el examen de la DGT. Sino que además es sumamente clara y explicativa. Por lo que no será para nada complicado aprender todo lo necesario para poder pasar dicho examen. Ahora hay que tener en cuenta que tiene una forma de simular un test real. Por lo que podemos realizarlo la cantidad de veces que queramos. Y de esta forma podemos ver todos los errores que hemos cometido. Otra aplicación es Todo Test. Test de conducir. Podemos hacer una gran cantidad de exámenes. Para de esta forma tener amplios conocimientos sobre todo el tema relacionado al tráfico. Está la posibilidad de realizar un test público de la DGT. Además de organizarlos por temas y de forma completamente aleatoria. De esta forma podemos poner rápidamente a prueba lo que sabemos. Y si podemos pasarla aquí, debería ser pan comido en la realidad. Como verás, es bastante sencillo prepararse para poder dar la prueba en cuestión. Y no es demasiado complicado superarla. Así que solo debes tener paciencia. Pero, ¿por qué es bueno practicar en aplicaciones antes de presentar el test? Si bien esta prueba es esencial para evitar multas y poder circular legalmente en nuestro vehículo. Se ha convertido en una obligación tediosa y algo preocupante. Sobre todo por la parte teórica de la misma. Es posible que seas excelente conductor. Pero si no logras pasar la parte teórica, seguramente deberás repetir todo el proceso. Es a causa de ello que aquí te recomendamos practicar días antes en las aplicaciones mencionadas. También te ahorras algo de dinero, evitando pagar academias presenciales. Estas son las principales aplicaciones. Aunque hay otras como Test DGT 2019. Que aunque se llame 2019, déjame decirte que está bastante actualizada y se estructura por niveles. También tenemos a VialTest. Una aplicación desarrollada por profesores de DGT. Que te permite guardar los progresos diarios. Practicar a tu tiempo y donde te encuentres. Ya con esto no tienes excusa para no tener tu prueba de DGT. Y nada más. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós. Adiós.